El Ayuntamiento de Puebla, dirigido por Claudia Rivera Vivanco, proyectará el próximo 27 de octubre a las 9 de la noche la película Drácula. ¿Pero saben dónde lo hará? En el Panteón Municipal. Sí, si no te da miedo ir al Panteón por la noche, pues esta experiencia seguramente te va a gustar. Y no solo el municipio de Puebla tiene preparadas diferentes actividades. En este conteo no podía faltar Zacatlán, pues está preparando una edición más del Festival del Pan de Queso, que será amenizada con los asquis y hasta Kenny y los eléctricos pondrán a bailar a nuestros difuntos. También Guaquechula es uno de los municipios con más tradición para las festividades de Diablo de Muertos. Así que ve preparándote para que a partir del 28 de octubre y hasta el 3 de noviembre puedas disfrutar de sus ya tradicionales ofrendas y altares que además son reconocidos a nivel nacional e internacional. También habrá un desfile de catrinas y se contarán diferentes leyendas. Guaquechula está a escasos 30 minutos de la capital poblana. Y finalmente en el municipio de Tochimilco se prepararán altares monumentales. Son alrededor de 30 altares que tú podrás disfrutar en compañía de tu familia y tus amigos. Así que no te preocupes, porque para este puente de Día de Muertos hay infinidad de cosas que hacer en el municipio de Puebla y al interior del estado. Ya lo sabes, desde ir a bailar con Kenny Los Eléctricos hasta meterte al panteón para ver Drácula.